Bienvenidos amigos de OKBOT. En este capítulo vamos a ver cómo conectamos Dialogflow con la plataforma OKBOT. Es muy sencillo. Voy a elegir un espacio de trabajo demo. Nos vamos a ir a configuración o setting y vamos a ir acá abajo donde dice Dialogflow vamos a poner conectar. ¿Qué nos dice acá? Bueno que Dialogflow es de Google y que necesitamos subir la API Key. Esta API Key es un archivo json que lo descargamos de Dialogflow. Bueno, la página es dialogflow.com, se loguean con la cuenta de Google y después le dan ir a consola. Dentro de la consola van a tener sus agentes creados o van a crear agentes. Yo en este caso voy a elegir un bot que tengo ahí armado, chiquitito de ejemplo. Nos vamos a ir a la configuración de Dialogflow y nos vamos a ir a donde dice Service Account. En Service Account pinchamos acá que nos va a llevar a la consola de Google y acá vamos a descargar el JSON, la clave API. Bueno, nos abre la consola de Dialogflow. Vamos a buscar este de acá, el que diga Dialogflow. Siempre busquemos este, el que diga Dialogflow. Normalmente ustedes capaz que le aparece uno solo, pero si le aparece estos tres es este del medio, que se llama Dialogflow Integration. Le damos de acá, crear clave. Nos va a preguntar en qué la queremos crear y le vamos a decir que lo queremos con una clave JSON. Le ponemos crear, se baja el archivo, nos vamos a OKBOT y simplemente arrastramos y subimos. Le damos conectar y ya está. Dialogflow conectado a la plataforma de OKBOT. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!